Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elvin Escalante, están en los cursos de mi empresa propia. Según nuestro calendario, hoy estamos empezando con dos temas importantes, sobre todo para el área de ventas, ustedes que van a iniciar un negocio. El tema de identidad corporativa y página web. Y al final vamos a tocar algunas herramientas de publicidad. Esta clase es bastante importante, ¿por qué razón? Porque uno de los primeros obstáculos más importantes que tenemos nosotros cuando abrimos un negocio es justamente conseguir clientes. Para ello tenemos que invertir en publicidad, posiblemente. Pero para invertir en publicidad tenemos que primero trabajar en el tema de la imagen, la marca, los colores de la empresa, el logo. De esa manera la gente no solamente ve una empresa que recién empieza, sino ve una empresa que de alguna manera pareciera que tuviera más experiencia, que es un poco lo que tratamos de hacer aquí. Entonces, vamos a hacer varios casos y prácticos el día de hoy. Pero me gustaría un poquito repasar sus ideas de negocio, sus proyectos de ustedes, para en base a eso poder trabajar la clase. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es su nombre? Julio. ¿Qué negocio piensas poner? ¿Solo lo van a poner juntos o por separado? Ya, ok. Pero más o menos, ¿qué negocio es por ahí? Un cargo o un mantenimiento de autos. Ya, todo lo que tiene que ver con el tema de vehículos. Sí. Correcto, perfecto. ¿Ambos van a hacer lo mismo? Correcto. Bien, aquí tenemos el salón de belleza, el spa, ¿no es cierto? El spa. Señor, ¿qué negocio era el de usted? Consultoría en recursos humanos. Correcto, consultoría en recursos humanos. Tenemos el negocio de importación por ahí, ¿no es cierto? Y el negocio de salud, el tema de servicios para enfermería, ¿no? Correcto. Entonces, todos ustedes están interesados en buscar clientes, o sea, cuando tengan el negocio, obviamente. Y para eso tenemos que trabajar dos partes, que es lo que es identidad visual corporativa, que incluye el tema de página web, que es la parte fuerte de la clase, y el tema de herramientas de publicidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es identidad visual corporativa? Es la forma como nosotros queremos que nuestros clientes nos vean, en el sentido que nos vean a nuestra empresa. Incluye la elección del nombre que le vamos a poner a la empresa, de repente un lema comercial, no es logan, y también cuáles van a ser los colores y tipos de letras que van a definir nuestro negocio. Con esta base, que yo lo llamo identidad visual, podemos trabajar una serie de cosas. Por ejemplo, ¿qué más se podría trabajar en el salón de belleza? Una vez teniendo la parte, digamos, del logo, los colores y tipos de letras. Los volantes, o sea, todo lo que es la papelería, la decoración también del local, la pintura, los colores, los muebles, tienen que estar en relación con nuestra identidad visual. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser para un salón de belleza? Hay un montón de cosas que podríamos trabajar ahí. Tu página en Facebook tiene que tener la identidad visual de tu empresa, tu página web obviamente, que también tus trabajadores, tus colaboradoras, deberían tener la ropa, el uniforme, en relación justamente a la identidad visual. De hecho, en el Carwise, en mecánica también, las tarjetas que van a entregar a los clientes, si van a entregar merchandising, aromatizadores, todo tiene que tener una identidad. ¿Y por qué es importante el tema de identidad? Porque a pesar de que somos pequeños, a pesar de que recién empezamos, nos hace parecer empresas grandes. Si ustedes ven marcas conocidas como BCP, World, Inca-Cola, a lo lejos ustedes pueden seguir una publicidad y pueden darse cuenta de esa publicidad a quien le pertenece. Ya sea telefónica, ya sea claro. ¿Por qué? Porque ustedes conocen cuáles son los colores y los estilos gráficos de ellos. Entonces, justamente la idea es de que yo empiece a crear una marca, un nombre, lo acompañe con la identidad visual corporativa y recién ahí me encarga del tema de publicidad. Sí. ¿La carta de presentación entra ahí? Sí, lo que pasa es que en el caso de usted hay un tema muy importante. Cuando vamos a hablar de esto, digamos, en la tercera parte de la clase, vamos a ver el tema de publicidad. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿qué sucede? Para cada uno de ustedes, el tipo de publicidad va a ser diferente. En el caso tuyo, usualmente va a ser el letrero del local y los volantes que tú puedas entregar. En el caso de ustedes, puede ser eso, también puede ser por recomendación. En tu caso, que vas a vender por internet, es la página web. ¿Correcto? Pero en el caso de usted que es consultor, usted va directamente a empresas. Entonces, la forma de publicidad va a ser entregar. Entregar un kit de brochure, tarjeta de presentación, carta de presentación, un folder a los clientes, enviárselos, pedir citas. Y la carta, todo eso tiene que tener una línea similar. Entonces, hay que trabajar una carta de presentación. O sea, no la redacción, sino la parte del... En inglés se le conoce como letterhead, ¿no? La cabecera, la parte de abajo de la carta de presentación. ¿Y en el brochure qué cosa es lo que va normalmente? También, en el brochure, que pueden ser tres o cuatro páginas. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Quiénes somos, nuestros servicios, nuestros clientes, básicamente. Nuestro equipo también puede estar. En el caso de usted, puede poner a sus asociados, los consultores que lo van a apoyar. Es bastante amplio, ¿no? Entonces, es muy diferente. Yo tengo alumnos, o inclusive tengo personas que me acercan y me dicen, hey, me quiero trabajar contigo. Ok, dame tu... Preséntame a tu empresa. Y entonces, mandan un correo en Gmail, por ejemplo. Por ejemplo, una carta sin logo. El logo, de repente, lo sacaron de internet y está pixeleado. Pero si otra empresa me manda una cosa completamente uniforme, a pesar de que eso no sea la persona que trabaja en su casa, las cosas cambian. Sobre todo, si vas a vender a la empresa. La imagen es importante. Ustedes saben, en el mundo personal y en el mundo empresarial, mucho más, ¿no? Parte de lo que es identidad visual es el tema de página web, que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Y luego vamos a ver el tema de publicidad. ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajarlo con un poquito de casos, pero algunos conceptos importantes. Vamos a tener esta parte de acá. Correcto. Algunas definiciones. Bien. ¿Alguno de ustedes ya tiene algún nombre para su negocio? ¿Han estado pensando nombres por ahí? Yo creo que sí. Vamos a ver si se animan a decirme los potenciales nombres, porque con eso vamos a trabajar en la clase de hoy. A ver, ¿quiénes por ahí tienen un nombre para su negocio? ¿Sí? MasterClean. ¿MasterClean? ¿Ok? ¿Así? ¿Sí? ¿Ok? Ah, pensé que querías levantar la mano, pensé que estabas... ¿Y un nombre que quieras así por ahí? ¿Cuál es su nombre? Priscila. Priscila. Podremos jugar también con tu nombre, con una L, le ponemos una cosa acá. Usualmente se pueden poner nombres a los salones de belleza, a los de spas. Puede funcionar. ¿Alguien más que se anima por ahí? Sí, señor. Esalva. Esalva. ¿Cómo escribo eso? Esalva. ¿E? Esalva. ¿Cómo se llama? Esalva, ¿sí? Sí. ¿Y qué es? ¿Qué negocio es? Es el servicio de servicios alba. Ya, pero ¿qué es que es servicios? Hace servicios de cambio de matrices de agua, de desagüe. Ah, ok. Ok. El tema, digamos, de temas técnicos para el tema de saneamiento. Ok. Bien. A ver, ¿quiénes más se animan? Vamos apuntándonos por ahí. Ahorita se van a animar varios. Bueno, en todo caso, para un... Sí. Ajá. Todo de todo. Ya. Todo de todo. Ok. Está bien. Si me gusta. Todo de todo. .com o .p, imagino. ¿Cierto? Porque ahí estamos brandeando una página, una página, un e-commerce. Ok. Ya está más interesante. De repente hay más animo por ahí. Bien. Conforme vamos llegando. .com